Y también dialogamos con el comandante de Policía de Tránsito y Carretera del Departamento de Arauca, el mayor Emanuel Bolívar. Pues él habla sobre los operativos que se vienen adelantando en todo el territorio araucano luego que se firmara este convenio entre la Policía de Tránsito y el Instituto. Dice que se han reducido un poco los accidentes de tránsito en la capital del departamento de Arauca, dijo que se siguen con estas campañas, que ya finalizó la campaña educativa o pedagógica que había autorizado el gobernador del departamento de Arauca y que ya se inició con los comparendos económicos o las multas por parte de la violación a cualquier código o a cualquier infracción de tránsito que se presente en la capital del departamento de Arauca, que deben de sacar toda su documentación, tenerla día y que también pues lo pueden seguir renovando las licencias que debido a que esto no tiene fecha de vencimiento y que lo pueden seguir a través de las empresas que están autorizadas aquí en el departamento de Arauca. El comandante de Policía de Tránsito del departamento de Arauca, mayor Emanuel Bolívar, quien nos entrega un pequeño detalle sobre algunos operativos que se han adelantado en las últimas horas o el fin de semana en esta región del país. Bueno, ya llevamos dos semanas aproximadamente del convenio intransiativo, hemos observado un buen acatamiento de las normas de algunos actores viales, lamentablemente decirlo que hemos vivenciado en estos dos fines de semana que hay personas que conducen bajo el efecto de medidas embragantes, hemos hecho 13 comparendos por conducir en estado embragués aquí en el área urbana de la capital de Arauca. En cuanto a uno, al siguiente que han presentado en estos últimos días, ¿qué ha pasado con la persona? ¿Cómo está este caso? Bueno, último siniestro viales, esperando que esa persona lamentablemente se accidentó y vamos a que se recupere pronto, observamos que muchas veces el siniestro viales se genera por un mal comportamiento humano, es decir, no obedecer las señales de tránsito, es decir, los pares. Bueno, sigue la inquietud en torno a que el tiempo pedagógico, ya finalizó este tiempo, ya ha parqueado el pecunario, ¿no? Sí, efectivamente, queremos invitar a todos los actores viales, primero que todo a respetar las normas de tránsito, a poder tener sus documentos vigentes, su licencia de conducción, su SOA, su recente de mecánica, y si va a parquear en lo público, que sean lugares autorizados, o sea, para evitar de pronto hacer una infracción al tránsito. ¿Hay un inquietud? ¿De pronto las personas en el momento no tienen los documentos? ¿Hay un espacio, minutos, que le dan para después ir a buscarlos y las que le han quedado? En algunos casos, como es la licencia de conducción, se le puede dar hasta 60 minutos, pero cuando es por seguro, por tránsito mecánica, no aplica. Eso, fueron una pregunta, más que una pregunta, ¿usted ha estado acompañando los operativos que ha estado haciendo la Secretaría de Gobierno en la zona roca? ¿Por qué sabemos que hay hijos menores de edad, conducen con motos y todo eso? Efectivamente, se están realizando controles durante el fin de semana, articuladamente, con todas las especialidades, con el ente de territorialidad para poder verificar esas anomalías y por minimizar, en nuestro caso, siniestros viales, que personas no estén conduciendo bajo el efecto de vigentes, que adolescentes no estén conduciendo sin tener licencia de conducción, para que de esa manera podamos hacer los controles preventivos. ¿Algo de la recomendación a los araucanos para que porten los documentos y eviten alguna tensión? Bueno, importante es el comportamiento humano, es respetar las normas de tránsito, motociclistas, utilizar el casco reglamentario, tener documentos vigentes, como es el SOAT, la tecnomecánica, la licencia de conducción, y lo más importante, es no conducir bajo efecto de vidas enregantes. Por último, tener en cuenta las lluvias para transitar con precaución y no exceder los límites de velocidad. Mayor, la policía está acompañando al Instituto de Tránsito y los conductores transportadores en la integración de la Virgen. ¿Cómo ha sido este comportamiento? Bueno, ha sido muy bueno, ha participado la comunidad, se están haciendo como caravanas de movilización con diferentes empresas, hacemos el acompañamiento para hacer el manejo de tráfico y de esa manera evitar algún siniestro. Mayor, ya terminadas las dos semanas pedagógicas, ¿se van a intensificar los controles en el Instituto de Tránsito y Transporte? Seguimos haciendo los controles, no intensificar, los controles se están haciendo. Es que ya, en caso de una persona, infrinja la ley, pues será objeto de una sanción por la ley 769. Bueno, ahí estaba el mayor de Emanuel Bolívar, comandante de la Policía de Tránsito en el Departamento de Arauca, hablando sobre los importantes operativos que se vienen realizando en esta región del país, y hablando muy claramente que ya los comparendos que se están interponiendo son ya sancionatorios y que la verdad que la campaña educativa ha terminado.